Vengo como el fantasma de las navidades futuras y os vengo a hablar de los peligros que tenéis estando en la ACM y metiéndoos en jaleos varios. Yo fui presidente de la ACM en el año 97 y aquí tenéis una foto del segundo SIGFIMA, del SIGFIMA del 97, que fue una de las cosas que se organizaron junto con otras asociaciones en la facultad. Y aquí hay al menos tres personas que se presentan a las elecciones en la Asamblea de Madrid el 4 de mayo, para que os hagáis una idea, que no es una cosa aislada. Uno se mete primero en ACM y después se mete también en delegación de alumnos y el martes 19 de enero de 1999 hubo una votación a decano que fue bastante sonada en la facultad. Si lo comentáis con algunos profesores seguramente se acuerden de ello, si les comentáis que me conocéis pues le dirán que algunos cuantos se acordarán de mí y algunos pocos también se acordarán de toda mi familia. Ese día había un grupo de gente, bueno, había la gente que llevaba la facultad, el decanato, se repetía año tras año el mismo grupo de G y no sé si sabéis que los políticos y los pañales hay que cambiarlos a menudo y por los mismos motivos. Así que convenía un cambio y bueno, pues no acababa de salir y no acababa de salir. Y ese año a las elecciones de decano se presentaron catedráticos, bueno, sí, se presentaron catedráticos, bueno, se presentó un catedrático que era el que en principio debía salir y Vicente Mascaraque está ahí. Y también había profesores, pero en aquella época pues presentarte a decano siendo un profesor, un simple profesor, pues era una locura. Pero los alumnos empezamos a decir, bueno, si queréis cambiar las cosas, pues hay que cambiarlas, pues si es un profesor, pues es un profesor y ya está, pues se cambian y tal. Y fue curioso porque en este grupo de gente que tenéis aquí no éramos todos una piña, no éramos todos, sí que nos, o sea, éramos todos parte de la elección, pero no éramos todos del mismo grupo de amigos y no nos conectábamos con los mismos profesores. Y cada uno de ellos fue haciendo, por su cuenta además, no fue una cosa organizada, fue haciendo charlas con los profesores, oye, hay que cambiarlo, es total. Y al final pues no salió el decano que se suponía que tenía que salir y salió otro, pues salió un profesor, un simple profesor que era Torrano. Y a ese decano le llamaron el decano de los alumnos, que no es cierto, no era el decano de los alumnos, pero desde luego sí que los alumnos tuvimos una parte importante en cambiar las cosas. Y cuando uno se mete en una cosa de estas e intenta cambiar las cosas y las cosas empiezan a cambiar, pues te entra un gusanillo de querer cambiar más cosas. Y en esta no estuve yo metido, pero hubo más gente de la facultad que se metió, creó un partido político, o se conoce más gente, que se llamaba Otra Democracia es Posible. Y era un partido tan raro como este, o sea, presentar las elecciones con una papeleta tirándola al váter. Era una cosa curiosa, estos eran antecedentes, eran anteriores al 15M y pues eso, decían que no nos representaban y que la iniciativa legislativa polar que hay en España para intentar cambiar las leyes no servía para nada y proponían una iniciativa legislativa de verdad y con obligación de referéndum. Y yo esto lo seguí de cerca y me pareció muy interesante y después de esto, viendo que no podía votar a ningún partido, me acabé metiendo en escaños en blanco. Escaños en blanco es un partido que se presenta a las elecciones para dejar los escaños que consiga, dejarlos vacíos. Ir renunciando a todas las tasas, a todas las subvenciones. Y de esa manera, pues lo que consigues es, pues, dar un primer paso para intentar cambiar las cosas más adelante. Y en Madrid se montó un grupo muy majo en estos años, de 2010 al 2016. Yo estoy aquí, no sé si me veis por aquí, más jovencito. Mira, en la anterior no he dicho dónde estaba. Aquí, mira, aquí estoy yo. Y después de esto, pues, seguí haciendo cosillas y me metí en la plataforma por un voto igual. La continuación de una plataforma que se empezó a montar en escaños en blanco, que lo que quería era reunir a mucha gente que quisiera cambiar la ley. Y al final, pues, me acabaron proponiendo como portavoz de la plataforma y acabé en el Congreso de los Diputados hablando en nombre de la plataforma. Y eso nos lleva a las elecciones de la Asamblea de Madrid del próximo 4 de mayo. Bueno, yo empecé, había dejado los años en blanco un poco por carga de trabajo y por atender más a la familia y estas cosas. Y porque siempre hay que rotar un poco, porque los políticos y los pañales hay que cambiarlos a menudo y por los mismos. Y me había puesto a hacer vídeos de YouTube y contando un poco de sistemas electorales y tal. Y, pues, en estas elecciones estuve ayudando a conseguir los 139 candidatos, que son muchos, para conseguirse presentar a las elecciones. Y, pues, se consiguió presentar la candidatura y me pusieron en escaños en blanco que fuera yo el cabeza de lista. Así que, aquí estoy yo, yendo de cabeza de lista a las próximas elecciones a competir con Ayuso y con Pablo Iglesias y el resto de candidatos. Así que, tened cuidado con lo que hacéis por ACM, porque a lo mejor en el futuro acabáis presentándose a unas elecciones. Bueno, vamos a ver un poco los comentarios. Libertad. Qué vueltas a la vida, sí, muchísimas. Es divertido, quita mucho tiempo, pero es divertido y, sobre todo, es muy satisfactorio poder intentar cambiar las cosas, intentar hacer cosas para mejorar y, sobre todo, hacer presión a los políticos porque hace falta. Esto cuenta como acto electoral. Bueno, lo vi en el Twitter del ACM que estaban pidiendo gente para hacer charlas. Yo me acordé de cuando era presidente y dije, esto me encantaría, pero dije, ¿y yo de qué hablo? No voy a hablar de mi trabajo, no voy a hablar de… y, bueno, pues, justo estaba con lo de Escaños en Blanco y dije, pues, venga, voy a contarles historietas del pasado en la Facultad de Informática. Espero que me contéis, si les preguntáis por ahí a los profesores por mí, qué os cuentan. Y, bueno, un poquito de acto electoral, pues, sí que es. Así os aprovecho cualquier ocasión para contar un poco la iniciativa. Pero, bueno, si hay más preguntas por ahí, ha sido muy breve, que conste. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo que quiera decir y tal. Pero si no, pues, nada, pues, estas han sido…